¡Hola! ¿Qué tal amigos? DanielM4.1 con ustedes. Esta es la parte número 13 de Metal Gear Solid. Tenemos que recuperar la tarjeta, la tarjeta que activa Metal Gear. Y bueno, esa tarjeta la tiene una rata, sí, una rata la tiene en su boca. Así que bueno, me la puse el detector de minas, ¿verdad? Y aquí tengo el C4 para cuando salga, ¡boom! La vuelo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la puta rata. Bueno, esta no es la manera más adecuada para obtener la tarjeta, ¿no? Sino que es la manera más rápida. Así que bueno, aquí ya tengo la tarjeta y yo voy a subir para introducirla en la sala de control de Metal Gear. Ok, voy a hacer un corte. Ok amigos, entonces estamos acá en la sala de control para introducir la tarjeta con temperatura ambiente. Vamos a destruir estas cámaras. ¡No! Pero o sea, ¡coño! A mí no, o sea, destruye las cámaras. Este misil sí es idiota. O el idiota soy yo que estoy utilizando el misil mal. Bueno, vamos a utilizar entonces acá la tarjeta con temperatura ambiente. A ver, está por aquí... Ok, listo, aquí está. Ok, vamos a introducir la primera. Temperatura ambiente. Ok, amigos, entonces tenemos que ir a donde nos enfrentamos con Burka Raven para... Congelar la llave. Cuando la llave cambia a color azul, quiere decir que ya está lista para ser introducida. Ok, amigos, estamos nuevamente en la sala de control con la llave congelada. Así que bueno, vamos a destruir estas cámaras para poder pasar. A ver... Bueno, ya esto se convirtió en rutina de estar pegándome con este misil. Bueno, entonces vamos a utilizar la llave acá, en el centro. Llave congelada. Aquí vamos. Código PAN número 2 confirmado. Esperando código PAN número 3. Ok, ahí va el código PAN número 2. Y ahora el PAN número 3. Calienta la llave. Ok, amigos, entonces tenemos que ir al lugar donde empezamos el disco 2, donde estaba la lava y todo eso. Así que bueno, voy a hacer un corte mientras llego hasta allá. Snake, se trata de Naomi Hunter. Entonces debería hablar con el coronel. Él se encarga de esto. Apague su monitor. Ok, ya está. Nadie más puede oírnos. Adelante. Lo siento. No quería que el coronel lo oyese. Ok, ¿qué ocurre? Tengo un buen amigo en el Pentágono. Ajá. Él fue quien me habló de esto. Parece ser que la AMI desarrolló recientemente un nuevo tipo de arma asesina. ¿Un arma para cometer asesinatos? Snake, ¿ha oído hablar alguna vez de algo llamado Foxtai? No. Foxtai. Liquid estaba hablando con otros sobre eso. Sí. Es un tipo de virus que ataca a personas específicas. No conozco todos los detalles, pero... ¿Qué está intentando decirme? Es muy parecida. ¿El qué? La causa de la muerte. No murieron el presidente de Armstead y el jefe de ARPA, es decir, de Coyotopus, de algo que parecía un ataque al corazón. ¿Y? Por lo visto, Foxtai mata a sus víctimas simulando un ataque al corazón. No. Está diciendo que Naomi está detrás de esto. Snake, trate de recordar. ¿Le puso Naomi algún tipo de inyección? Las nanomáquinas. Ella podía haberlo hecho perfectamente, pero no sé cuáles fueron sus motivos. Está enterado el coronel. No estoy seguro, pero no la ha interrogado aún. Ok. Ya se lo preguntaré yo. Coronel, ¿hay noticias sobre el asunto Naomi? He puesto a Naomi bajo arresto. ¿Arresto? Estaba enviando mensajes codificados a la base de Alaska. Yo no quería creerlo, pero Naomi debe de estar trabajando con los terroristas. ¿Está seguro? Sí. Lo siento. Ahora la están interrogando. ¿Qué tipo de interrogatorio? Quisiera evitar todo tipo de violencia, pero aquí ni siquiera tenemos pentatol sódico. Llámeme si descubre alguna cosa. Entonces es verdad. Naomi, no puedo creerlo. Eso significa que la vacuna Fox-Dye debe de estar por aquí cerca. Mire, tengo cosas más importantes en qué pensar. Pero Snake, usted podría estar infectado, ¿sabe? Lo mejor es que el coronel se encargue de esto. Cuando la llave cambie a color rojo, quiere decir que ya está lista para ser introducida. Snake, ¿puedes oírme? Soy Naomi. ¿Naomi? ¿Qué diablos? Campbell y los demás están ocupados ahora. Estoy en un códec distinto. Naomi, ¿es verdad lo que dice el coronel? Sí, pero no todo lo que dije es mentira. ¿Quién eres? No tengo ni idea. No sé cuál es mi verdadero nombre ni qué aspecto tenían mis padres. Compré mi identificación, pero mis razones para dedicarme a la genética son ciertas. Porque quería saber quién eras, ¿no? Exacto. Exacto. Quería saber de dónde venía, mi edad, mi raza, saberlo todo. Naomi. Me encontraron en Rhodesia en la década de los ochenta. Una sucia huerfanita. ¿Rhodesia? ¿El lugar que ahora llaman Zimbabue? Sí. Rhodesia fue propiedad de Inglaterra hasta 1965. Había allí muchos trabajadores indios. De ahí he sacado seguramente el color de la piel, pero ni siquiera estoy segura de eso. Naomi, te preocupas demasiado por el pasado. Dime, ¿no te basta con saber quién eres ahora? ¿Saber quién soy ahora? ¿Por qué debería? Nadie trata de entenderme a mí. Sí, estuve sola mucho tiempo hasta encontrar a mi hermano. Y él... ¿Tu hermano mayor? Sí, Frank Jagger. ¿Qué? Él era un soldado joven cuando me recogió cerca del río Zambezi. Estaba medio muerta de hambre y él compartió sus raciones conmigo. Sí, Frank Jagger, el hombre que tú destruiste. Era mi hermano y mi única familia. No. ¿Grey Fox? Sobrevivimos juntos aquel infierno, Frank y yo. Él me protegió. Él es mi única conexión. La única conexión que tengo con mi pasado. ¿Y él te trajo de vuelta a América? No. Yo estaba en Mozambique cuando él llegó. ¿Quién es él? ¿Hablas de Big Boss? Sí. Él fue quien nos trajo a esta tierra de libertad. A América. Pero luego él y mi hermano volvieron a África para seguir luchando. Y entonces fue cuando ocurrió. Tú mataste a mi benefactor y dejaste tu llido a mi hermano. Yo entonces juré venganza y me uní a Foxhound. Sabía que así te encontraría. Y rezaba constantemente para que llegase ese día. Tus plegarias fueron escuchadas. Sí. Esperé dos largos años. ¿Para matarme? ¿Es todo lo que quieres? Sí. Exactamente. Dos años. Durante dos largos años solo podía pensar en ti. Te llegaste a convertir en una retorcida obsesión. ¿Y sigues odiándome? No exactamente. En parte estaba equivocada. ¿Y qué hay de Liquid y los demás? Sabré vengarme de ellos también. No, me... Tú no mataste también a ese doctor, ¿no? El que utilizó a Gray Foxhound para sus experimentos genoma. ¿Y el Dr. Clack? No. Fue mi hermano. Luego lo oculté todo y le ayudé a esconderse. ¿Y ese ninja, quiero decir, Gray Foxhound, ha venido a matarme? No lo creo. Creo que solo vino a luchar contigo. Antes no estaba segura. Pero creo que ahora entiendo. Una batalla final contigo. Él solo vive para eso. Estoy segura. Foxhound. No. No, me... Dime una cosa. ¿Sobre Foxhound? Foxhound es un tipo de retrovirus que ataca y mata a personas específicas. Primero infecta las macrofagias del cuerpo de la víctima. Foxhound contiene enzimas inteligentes creadas con ingeniería proteínica. Están programadas para responder a modelos genéticos específicos en las células. ¿Esas enzimas reconocen el ADN de la víctima? Así es. Y entonces responden activándose. Y utilizando las macrofagias se empiezan a crear épsilon TNF. ¿Eh? Es un tipo de citoquina. Un péptido que mata las células. El épsilon TNF lo transporta la corriente sanguínea hasta el corazón. Donde se une a los receptores TNF en las células del corazón. ¿Y entonces? ¿Provoca un ataque cardíaco? Las células del corazón reciben un shock y sufren una apoptosis extrema. Luego, la víctima muere. Apoptosis. Es el que las células del corazón se suiciden. Naomi. ¿Qué? Debes haber programado esa cosa para que me mate, ¿no? ¿Tengo tiempo aún? Naomi, no te culpo por desear mi muerte. Pero no puedo morir aún. Tengo una misión por cumplir. Escuché, Snake. Yo no soy la que tomé la decisión de usar Foxtai. ¿Eh? ¿No fuiste tú? No. Te inyectaron el Foxtai como parte de esta operación. Solo quería que supieras que... No, esa no es toda la verdad. ¿Eh? Lo que de verdad quería decirte era que... Snake, yo... ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Snake! ¡Naomi! Snake, no puedo dejar que Naomi realice más transmisiones no autorizadas. ¿Qué? Naomi ya no forma parte de esta operación. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué quería decir cuando dijo que Foxtai era parte de esta operación? Coronel, déjeme hablar con ella. Lo siento. Ella está arrestada. ¡Coronel! ¡Me ha traicionado! Snake, no hay tiempo para esto. Su misión ahora es detener a Metal Gear. ¿Ok, Snake? Ok, amigos. Estamos nuevamente en la sala de control para introducir la tarjeta por tercera vez. Esta vez está caliente, ¿ok? Y esa la vamos a utilizar acá, en esta laptop. Ok, veamos. Código PAL número 3 confirmado. Acceso código PAL completo. Código detonador y baja. No, ¿por qué? Listo para lanzar. Pero si quería desactivarlo. Gracias, Snake. Ahora el código detonador está completado. Nada puede detener ya a Metal Gear. Master, ¿qué está pasando? Que encontró la llave y también activó la cabeza nuclear por nosotros. Debo expresarle mi gratitud. Siento haberle implicado en esa estupidez de la aleación maleable de memoria. ¿De qué diablos me habla? No pudimos descubrir el código del jefe de ARPA. Ni siquiera Mantis, con sus poderes psíquicos, pudo leer su mente. Y luego Ocelot le mató sin querer durante el interrogatorio. Es decir, que no podíamos lanzar el dispositivo nuclear y empezamos a preocuparnos. Sin la amenaza de un ataque nuclear, nunca se hubiesen cumplido nuestras exigencias. ¿Qué quiere decir? Sin los códigos detonadores teníamos que hallar otra manera. Y entonces decidí que... Usted... Tal vez fuese útil, Snake. ¿Qué? Primero pensé que quizás obtendríamos información suya, Snake. Por lo que hice que Decoy Octopus se disfrazase de jefe de ARPA. Desgraciadamente, Octopus no sobrevivió al encuentro. Gracias a Foxtai. ¿O sea que usted planeó todo esto desde el principio? Para que yo introdujese el código detonador. ¿Eh? No habrá pensado que pudo llegar tan lejos usted solo, ¿no? ¿Quién demonios es usted? Da igual. Los preparativos para el lanzamiento están completados. Una vez el mundo descubra el poder de este arma, la Casa Blanca no tendrá más remedio que entregarme la vacuna de Foxtai. Su as en la manga es inútil ahora. ¿As en la manga? El plan del Pentágono de utilizarle a usted tuvo éxito. En la sala de torturas. Snake, usted es el único que no sabe nada. Pobre imbécil. ¿Pero quién es usted? Le contaré todo lo que quiere saber. Pero solo si viene donde estoy yo. ¿Y dónde está? Muy cerca suyo. Snake, ese no es Master Miller. Campbell, llega muy tarde. El cadáver de Master Miller lo han descubierto en su casa. Llevaba muerto al menos tres días. No lo sabía porque cortaron mi enlace códec con Master. Pero Meiling dijo que su señal de transmisión provenía de dentro de la base. ¿Y quién es? Snake, ha estado hablando con... Migo, querido hermano. Liquid, nos ha sido realmente útil. Ahora puedes morir. Ok, amigos. En este preciso momento tenemos que utilizar primeramente la máscara anti-gas. Ok, acto seguido tenemos que llamar a Otakon. Vamos a buscarlo acá, Otakon. Para que desactive el cierre. Snake, eso es cristal antibalas. No puedes romperlo con un arma corriente. ¿Puedes abrir este cierre de seguridad? Lo intentaré. Espera un momento. Ok, ahora solamente queda esperar a que Otakon me vuelva a llamar. Y listo, me abre la puerta. Entonces, a esperar. Ok, listo. He entrado en el sistema de seguridad. Snake, voy a abrir la puerta. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí, tenemos que salir para seguir a... Para seguir a Liquid, que está por acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a ver esta escena. Liquid. Snake. ¿Te gustaron mis gafas de sol? Mierda. ¿Te atreves a apuntar a tu propio hermano? ¿Por qué te has disfrazado como Master? Para poder manipularte más fácilmente. Y debo decir que lo he hecho bastante bien. Aunque seguramente los chicos del Pentágono dirán lo mismo. ¿De qué demonios estás hablando? Siguiendo órdenes ciegamente sin hacer preguntas. Creo que has perdido tu orgullo guerrero y te has convertido en un simple peón, Snake. ¿Qué? Detener el lanzamiento nuclear, rescatar a los rehenes. Solo fue una distracción. ¿Distracción? El Pentágono solo necesitaba que entrases en contacto con nosotros. Eso mató al presidente de Armstead y a The Coy Octopus. No querrás decir... Sí, eso es. Te enviaron aquí para matarnos y así poder recuperar Metal Gear sin daños junto a los cuerpos de los soldados Genoma. Desde el principio, el Pentágono te ha utilizado como vector para extender Foxtai. Foxtai... Dios mío. ¿Estás diciéndome que Naomi trabajaba con el Pentágono? Ellos pensaron que sí. Pero parece ser que a la doctora Naomi Hunter no es tan fácil controlarla. ¿Qué? Tenemos a un espía en el Pentágono. Y nos informó que la doctora Hunter alteró el programa de Foxtai antes de la operación. Pero nadie sabe cómo ni por qué. Tal vez... Tal vez la arrestaron para poder hallar las respuestas a todo eso. Sin duda. Pero no sabía que la motivase una venganza tan mezquina. Sin embargo, aún no sabemos qué cambios realizó en el programa de Foxtai. Bueno, ya no importa. Ahora ya he añadido la vacuna Foxtai a mi lista de exigencias a la Casa Blanca. ¿Hay una vacuna? Debe de haberla. Pero esa mujer es la única que realmente lo sabe. Da igual. Puede que ya no sea necesaria. ¿Y por qué? Tú has conseguido entrar en contacto con todos nosotros. Por lo que hemos debido estar expuestos al virus. Es verdad que al presidente de Armstead y a The Coy Octopus los mató Foxtai. Pero, Ocelot, yo mismo y tú, el portador, parece que no nos infectamos. Un problema en el programa. Tal vez. Pero si el virus no te ha matado, tampoco me preocupa a mí. Ya que nuestro código genético es idéntico. Es cierto. Tú y yo somos... Sí, gemelos. Pero somos gemelos especiales. Estamos vinculados por genes malditos. Les enfants terribles. En tu caso, tienes todos los genes dominantes del viejo. Y yo los viciados. Los genes recesivos. Todo se hizo para que tú pudieses ser el mejor de todos sus hijos. La única razón de que yo exista fue poder crearte a ti. Yo era el favorito, ¿eh? Exacto. Y yo soy las sobras de lo que ellos usaron para crearte a ti. ¿Puedes entender lo que significa saber que eres una basura desde el día en que naciste? Pero... Padre me eligió a mí. Y por eso estás tan obsesionado con Big Boss. Un tipo de amor perverso. ¿Amor? Es odio. Él siempre me dijo que era inferior. Y ahora tendré mi venganza. Deberías poder entenderme, hermano. Tú mataste a nuestro padre con tus manos. Me robaste mi deseada venganza. Y ahora acabaré el trabajo que padre empezó. Le superaré. Y la destruiré. Eres igual que Naomi. Pero no soy como tú. Al contrario. Me siento orgullosa del destino bonificado en tus genes. ¡Cierda! Slade, tu sangre será la primera que derrame esta gloriosa nueva arma. Considéralo un honor. Un regalo de tu hermano. Ahora verás, maldito. Probarás el poder de un arma que nos llevará para el siglo XXI. Se está moviendo. ¿Cómo lo voy a detener? ¿Cómo lo voy a detener? Ok, amigos. Ahora es que se puso buena la cosa acá, ¿ok? El enfrentamiento contra Metal Gear. Pero eso lo vamos a ver para el próximo video. Se despide DanielM4A1. ¡See ya!